Los abueros son comunes cada fin de año, las personas se escudan en rituales con el único objetivo que los próximos 365 días sean prósperos garantizando el éxito, la abundancia y la salud. Los más comunes son las 12 uvas, 6 rojas y 6 verdes, dar vueltas en la calle con maletas, llenarse los bolsillos con lentejas o arroz. Orar mucho, darle muchas gracias a Dios por todo lo que se vivió en el año anterior y pues compartir en la familia las uvas, los 12 deseos, la lenteja, el arroz y todo lo demás que no se puede inventar para que el año que viene sea mucho mejor. Si es el año nuevo, las uvas, se supone que dicen que por deseo. Otros, para garantizar la prosperidad y la fortuna, se bañan con champaña a las 12 de la noche o usan ropa interior amarilla para las buenas energías, aunque algunos prefieren confiar solo en la ayuda divina. Agüero, no, me pongo una panty amarilla, es lo único, güera, que me gusta, dicen que es buena suerte. El rito mío es, ¿sabes cuál es el rito mío? Nuestro Señor Jesucristo es el único verdadero y en Él es en quien yo confío. Para dejar la soltería durante el año que termina, se acostumbra a sumergirse en el río más cercano y el próximo año encontrará el amor de su vida o las espigas para la abundancia. En fin, muchos son los rituales que usan los vallenatos heredados de la mamá o la abuela. Y las lentejas y las uvas, por rito, porque mis papás lo hacen y por eso. El ritual que tenemos nosotros es el de la espiga y el de la uva. La espiga es para llamar a que los hogares colombianos tengan su comida normalmente todo el año ya. Las ventas están por todos lados en la zona céntrica de Valledupar. Los vendedores ofrecen espigas, uvas y demás. Poco a poco van llegando los compradores. Bueno, ahorita estamos comenzando, me está yendo ahorita muy bien. La gente está consumiendo uva, pero no la están guardando, sino que la consumen ahorita. Pero lo que van a utilizar la uva para el 31 la compran mañana, lo de acá, pues, del valle. Estas espiguitas se venden todos los años ahora para la época de 31. La compran bastante para... es un agüero que ponen para los rincones y para buena suerte. O sea, le ponen el billete que quieran y de cada esto viene Divino Niño, viene el billete de 50, bolívar, dólares. Eso depende como lo que le pongan, eso da la buena suerte. Para los expertos estas son solo costumbres o tradiciones macondianas, porque lo ideal es trabajar con disciplina, dedicación y esfuerzo para mejorar sus finanzas y lograr el éxito.